Se va el 2017 Atrás queda un año en el que pasó de todo Algunos hechos fueron históricos en la vida del país y del mundo Clasificamos al mundial en una eliminatoria única Por primera vez, Uruguay quedó segundo en la tabla Y el equipo del maestro ya tiene un lugar en Rusia 2018 Además, nos tocó un grupo relativamente fácil Egipto, Arabia Saudita y el anfitrión Cambiamos de vice Raúl Sendik renunció luego de que se conocieran los gastos que realizó con la tarjeta corporativa de Encap Hoy ocupa su lugar Lucía Topolansky Finalmente comenzó la venta de marihuana en las farmacias El mundo volvió a poner los ojos en este pequeño país La medida trajo también problemas con los bancos Y algunas farmacias decidieron suspender la venta Se hallaron hidrocarburos en Paisandú en un pozo de Cerro Padilla Aún no se sabe si hay petróleo Y mucho menos si eso es beneficioso o no para el país En Uruguay el 2017 fue un año negro En lo que va del año murieron 29 mujeres víctimas de violencia de género Tres de ellas eran niñas En España, parte de Cataluña quiso ser independiente Y continúan en ese debate Los separatistas y los no separatistas se enfrentaron El referéndum terminó con varios incidentes violentos Trump cumplió un año como presidente de la potencia más importante del mundo Tuiteó mucho, pero el muro todavía no lo concretó Y cambió muchísimos asesores La Casa Blanca siempre está en el ojo de la tormenta El terror no conoce fronteras Barcelona y Manchester se sumaron a la lista de ciudades atacadas Por el terrorismo del Estado Islámico El 2017 fue el año del empoderamiento de las mujeres No más silencio en casos de abuso y acoso sexual Cayeron varios poderosos y famosos Harvey Weinstein y Kevin Spacey Dos figuras emblemáticas de Hollywood Feminismo se convirtió en la palabra del año Se va el 2017 Y llega un 2018 con fútbol, política y muchas expectativas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!